antes de empezar con estudio por favor espero y vayan y visiten el canal de taco crazy st el link lo dejaré en la descripción espero y miren sus vídeos ya que tiene excelente contenido y de alta calidad tiene su toque gracioso cada vídeo para que vayan y lo miren y ahora los dejo con el vídeo y y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal